Y les tengo una noticia, una noticia muy importante y es que como saben, nuestras chicas de nuestras, como si fueran nuestras, pero sentimos la selección como nuestra, la selección femenina de fútbol, pasaron de la fase de grupos, pasaron a los cuartos de final y se enfrentan este sábado a las 9 de la noche contra la selección de Brasil en cuartos de final. Pues obviamente todo el mundo va a estar pendiente de esto y por eso mismo duro contra el mundo va a ir media horita antes, a las 7 y media, ya no va a ser a las 8 de la noche sino a las 7 y media, normalmente los sábados va a ser a las 8 de la noche, pero por este gran acontecimiento y para poder quedarnos viendo duro contra el mundo y después el partido, pues se tomó esta decisión, lo cual me parece muy sabio para poderlas apoyar y para que de verdad todo el mundo esté pendiente. Entonces, nos vemos el sábado a las 7 y media, entonces el plan es el siguiente, duro contra el mundo 7 y media y a las 9 el partido de las chicas de la selección de fútbol femenino, sub 20, Colombia versus... Ella es una super poderosa de Brasil. Sí, Brasil. Ella es una super poderosa. Las super poderosas. ¿No le dicen eso? Sí, super poderosas. Las super poderosas. Son muy tesas. Yo sé.